Sí, existen protocolos y planes establecidos para el caso de detectar una señal comprobable de vida inteligente extraterrestre. Aunque no son oficialmente reconocidos como un manual planetario, son importantes para la comunidad científica y de investigación. Permíteme explicarte algunos de ellos. Comité CETI El Comité CETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, es parte de la Academia Internacional de Astronáutica, IAA. Esta organización independiente y no gubernamental fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1996. El Comité CETI se dedica a buscar señales de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Los científicos buscan cualquier indicio, como señales de radio, que puedan sugerir la existencia de inteligencia extraterrestre. Aunque no todos los países han firmado estos protocolos, la IAA ha establecido pautas sobre cómo proceder después de detectar una señal de este tipo. Embajadora alienígena En 2010, surgió el rumor de que Maslinn Uthman, entonces líder de la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior en la ONU, UNO-OSA, sería nombrada como embajadora alienígena. Su papel sería representar a la humanidad en caso de un contacto extraterrestre. Aunque esto no se ha materializado oficialmente, demuestra la importancia de considerar cómo nos comunicaríamos con seres de otro mundo. Proyectos de búsqueda activa El Proyecto Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals, BLEEPS, es una colaboración entre la Universidad de Cornell, el Instituto CETI Breakthrough Listen. Buscan señales repetidas que podrían indicar vida extraterrestre avanzada. Además, el ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea ha enviado un mensaje codificado a la Tierra para simular la recepción de una señal extraterrestre. Preparación y planificación Los científicos del Instituto CETI han detallado planes en caso de un contacto alienígena. Aunque la mayoría de nosotros solo hemos visto esto en libros y películas, la comunidad científica se toma en serio la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. En resumen, aunque no hay un Manual Oficial Universal, la comunidad científica está preparada para responder ante señales de inteligencia extraterrestre. La búsqueda continúa, y quién sabe qué descubriremos en el vasto universo. Me parece muy interesante. Yo personalmente no sabía que hubiera tanta preparación para el caso de un contacto con vida inteligente extraterrestre. ¿Qué es lo que se llama? Más información, ¿no?